Bueno, muy bien, estamos en esta mañana en la presentación de listas y lanzamientos específicamente de campaña. Bueno, hoy tenemos visitas muy importantes, así que, bueno, quiero que primero el precandidato a intendente, el señor Dordoni, nos cuente hoy en esta mañana quién lo acompaña. Hola, buenos días, buenos días a toda la audiencia. Gracias por acercarse, siempre acompañándonos. Hoy tengo el agrado, bueno, de la presentación de la lista de precandidatos. Me acompañan las 19 personas que están conmigo en la lista y tengo el placer de que vinieron a dar su apoyo la diputada provincial, Viviana Deroli, siempre es un pilar para Salto. Pablo Juliano, que es precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Juan Manuel Rico, precandidato a senador. Y los precandidatos a concejales, Ariel Gutux, primer candidato a concejal. Constanza Monaldi, segunda precandidata a concejal. Y Estir el Bento, cuarta precandidata a concejal. Bueno, Viviana, hemos hablado ya más de una vez, has estado muchas veces en nuestra ciudad. Y, bueno, como siempre ellos manifiestan, ¿no? Tu aporte y tu apoyo es fundamental. Y, bueno, queremos saber cuáles son tus expectativas en esta nueva campaña. Bueno, en principio yo estoy muy honrada, muy agradecida de participar de esta presentación, de esta lista, de este grupo, de este equipo que lidera Esteban, que lo lidera con compromiso, que lo lidera con responsabilidad y con humildad. Pero que también hay un gran equipo atrás que viene consolidándose en los últimos años, un equipo de trabajo, que viene pensando la gestión de Salto, consolidándose, abriéndose hacia la unidad, incorporando jóvenes, incorporando gente de trayectoria, respetándola y dándole un lugar. Y, por supuesto, pensando, y es algo que compartimos todos los que estamos acá, y lo hacen quienes forman parte de esta lista, en la importancia de los bienes públicos, del acceso de los bienes públicos, como son salud, como son educación, como son acceso a la vivienda, cuidado del medio ambiente, y en eso hay mucho por hacer en Salto. Estamos muy contentos con esta precandidatura de Esteban, que entendemos que es una renovación genuina de la política. Esteban es joven, se incorpora con compromiso, no es tan joven para no tener experiencia. Conoce la ciudad por su profesión, conoce el trabajo de campo, conoce las industrias locales, y tiene un equipo que lo acompaña. También estamos muy contentos y agradecidos que nos acompañe nuestro candidato a senador provincial, que también tiene experiencia de gestión en Pergamino, Juan Manuel, y el acompañamiento de alguien que también es un pilar en este grupo, que es Pablo Juliano, candidato a diputado nacional, porque también entendemos que los verdaderos o los mejores resultados de un programa de gobierno se consiguen articulando y en sintonía con los distintos intereses nacionales, provinciales y municipales. ¿Pero cómo ven Salto? Ustedes que lo recorren y que vienen muy seguido. Bueno, a Salto lo vemos con algunas dificultades en lo que tiene que ver con esto, un acceso equitativo de toda la población a estos bienes públicos, en los que creemos que es el Estado el que lo tiene que proveer, estamos convencidos de eso, en materia de salud, en materia de educación, en materia de medio ambiente, y creemos que es un equipo que viene consolidándose en los últimos años trabajando con un convencimiento, y esto no es una cuestión de formas, una cuestión de fondo, que esa gestión pública se debe hacer con responsabilidad, como servidores públicos, con humildad, no se ejerce la función pública sintiéndose dueño de un pueblo, sino respetando y honrando a las personas que depositan la confianza. Una pregunta, uno de los problemas más importantes que enfrenta la ciudadanía es el tema de la seguridad. ¿Ustedes qué tienen pensado? Yo sé que no depende totalmente de los ejecutivos municipales eso, pero vos, en tu caso, ustedes como legisladores, futuros legisladores, ¿qué tienen pensado pedirle a los ministros correspondientes? Porque Salto tiene un efectivo por turno. Bueno, tomo la palabra yo, pero también lo dejo para quienes se quieran expresar. No es responsabilidad de los municipios la seguridad, pero los municipios tienen cosas para hacer, tienen cosas para hacer, para trabajar en consejos de convivencia, en cercanía con los vecinos. Muchas veces en el contacto con los vecinos aparecen cuáles son las necesidades, cuáles son las dificultades, a veces una calle bien iluminada soluciona también algunos problemas, más allá de la necesidad que tiene que ver con la incorporación de personal, efectivos, etc. Por supuesto que no se puede resolver ningún problema de seguridad cuando no existe voluntad por parte de quienes tienen la responsabilidad, sea provincial o sea nacional, de poder dar esa solución y trabajar en sintonía, independientemente del color político de quien gobierna. En el mismo marco de la seguridad, como precandidato a diputado nacional, ¿cuál es la primera propuesta, tal vez que podría ser, o el primer proyecto que podría presentar en base a esto? Sí, pero más que eso, más que vincularlo a los proyectos, acá queda muy en claro que para que los gobiernos locales puedan darle una impronta a la perspectiva de seguridad, ¿qué tiene que ver? Bueno, ¿qué significa la inseguridad para los que vivimos en los pueblos chicos? Significa que se altera la tranquilidad, significa que nosotros de repente vamos a tener que dejar de vivir de la manera en la que decidimos vivir, es decir, empieza a romper con la identidad de nuestros pueblos. Cuando uno recorre estos pueblos y encuentra todavía las bicicletas en las veredas, lo que está encontrando es que en esos pueblos se decide y se cuida el valor de vivir en tranquilidad. Cuando la política mira para el costado, por eso decía Viviana, nosotros desde nuestro rol provincial y nacional es acompañar, pero ¿qué significa acompañar también? Vos tenés que pensar que la seguridad no se construye con más patrulleros, ni solamente con más cámaras, eso es una faceta, eso es una cara, la otra cara es que el Estado esté presente. Y lo que nosotros sabemos es que esta lista que nos acompaña acá atrás tiene muy en claro el rol de ese Estado municipal, es clave eso, porque si no todo termina como la discusión de un proyecto, no se trata de un proyecto, tiene que ver con algo más profundo, tiene que ver con la calidad de vida y con las listas que al momento de las elecciones como políticos nos animamos a ofrecer. Nosotros estamos completamente convencidos que Esteban tiene esa mirada, es decir, puesta en valor, de cuidar la calidad de vida de los altenses. Entonces con eso nos animamos a cualquier cosa, a acompañarlos y le toca ser gobernador al Colo Santilli para pedirle mayor patrulleros, para pedir mayor presencia en términos de tecnología puesta al servicio de que vos puedas prevenir el delito. Pero eso tiene que cambiar la perspectiva. Hoy la perspectiva de este gobierno es de abandonarte, es dejar que las cosas pasen y que la gente sufra, que sienta miedo y que tenga que apelar a cambiar la forma de vida. Eso es lo que nosotros nos estamos dispuestos. ¿Es un trabajo en conjunto entonces con lo local y lo provincial o nacional? Sin dudas, sin dudas por eso estamos acá. Porque cuando uno viene a acompañar una lista, lo que viene a decir es que si nos toca estar en el rol nacional, como le toca a Viviana estar en el provincial, y a Esteban que va a ser intendente a partir del 10 de diciembre, lo que estamos queriendo decirle a todos los vecinos de Saltos es que estamos convencidos que vamos a poder transitar un camino hacia cuidar esa identidad. Porque en las ciudades, digo, si en este tipo de ciudades tenemos que empezar a colocar una perspectiva más parecida a la del conurbano, empezamos perdiendo. Yo te declaro como intendente ahora. En el marco también siguiendo de la seguridad, vos que sos de Salto, que conoces, que recorres las calles, ¿cómo se implementaría? Porque él bien dijo, bueno, no se soluciona con más cámaras y no se soluciona, bueno, ¿cómo se solucionaría? ¿O qué se implementaría en ese caso? Primero que nada, yo creo que un poco respondiendo a la pregunta de Eleanor también, es con la decisión política, con asumir la problemática que tenemos a nivel local, no esconder debajo de la alfombra, asumir que es un problema real y concreto, en cuanto a la decisión política, es lograr articular todos los estamentos municipales para ponerlos en función de la problemática, en este caso la seguridad. Me parece que es importante lograr un mapa delictivo, no solamente a nivel geográfico, sino también a los módulos operandi que están trabajando, con los cuales hay diversos, tenemos desde la modalidad cuento del tío, el robo al ratero, el robo al transeúnte, robos mucho más complejos, me parece que es importante identificar cada uno de ellos para lograr una estrategia ordenada y coordinada para poder atacarlos. Me parece que hay una voluntad muy desordenada, valga la redundancia, de cómo está manejando el sistema de seguridad hoy en Salto. Me parece que va por ahí. Salto.